¡Gracias! Apolo Apolo Tiene muchos fans ¿A la gente le gusta? Sí, le gusta y dice que son muy... Con los chacales Sí, no, de verdad ¿Van a ir el domingo? Sí, sí, sí Esperamos para que vean ustedes Con todo les vamos a dar Es que es lo de siempre, ahí no hay límites ¿Quién más integra a la tercia? El de Draco Es Draco, Apolo Estrabe Y Alex Segundo ¿Tú confías en Alex? Sí, es Es que hasta el domingo sí Es que hasta el domingo sí No, sí, va a estar bueno No nos limitan a nada, no nos cobra nada Oye, ¿por qué no dan revanchas? No, no me gusta Es una única oportunidad ¿Tú nunca pediste una revancha? Ya perdí, sí La verdad sí, Kanek me dio mi repasada Y ya, ahí la dejé No sé cómo quiere revancha el tipo este Ay, muere Sí, no, pues ya con esa ya estuvo Muy contento de estar aquí, compadre Pues ahí nos vemos el domingo, ¿no? El domingo sí Espero que no falten para que vean a la nueva tercia Pero hay que llegar temprano porque ¿Dónde van a meter gente? Está muy pequeño pero ya están agotando ¿Cuál es el cupo aproximado? Como 450 personas, 500 Entonces es que ¿Y si llegan 500 se van a quedar afuera? Se van a quedar afuera Sí, no puede sonar rafael Ya se la sabe básicamente Pues desde las 4 de la tarde ya va a estar la prima de corajos Y a las 4 y medio, 5 hora empezó a dejar de entrar a la gente Está bien Perfecto No, qué bueno, compadre Gracias, ahí estamos No de revancha Gracias Saludos a mi señora que no creía que venían a la entrevista Aquí está, aquí está Aquí estoy, eh Ahí está Mejor testigo, compadre Saludos ¿Y por allá? Hasta luego Aquí estamos con dos que son talentos jóvenes Primero, qué buena función en XMW Qué buena su lucha por el campeonato de los perros del mar Sí, estuvo muy fuerte, creo yo, ¿no? Estuvo muy strong, así como en el estilo que manejamos Un poquito strong Pero Creo que era mi oportunidad salir con el campeonato Se fue, sí, se fue, se fue Pero no, no descarto la posibilidad de volver a enfrentar por ese campeonato Pero hay talento muy interesante Sí, no, de que hay talento, hay talento Pues ese día Fly Warrior, Mr. Leo, Tornado y nosotros dos La neta Yo lo que esperaba era una buena lucha Y salió una buena lucha La neta Son chavos que vienen muy fuerte Y así como a nosotros nos están dando oportunidades Cuando a ellos les llegan las oportunidades También van a ser chavos que van a decir Oh, mucho El público está esperando Y por ahí incluso Black Terry Jr. dijo Que pueden estar dos de las mejores luchas del año ahí Ah, sí, ya Sí, esperemos, esperemos que Creo que muchos piensan eso Ojalá, ojalá sí Ojalá sí De Guadalajara y así en varios lados Bueno, a mí me comentaron por Facebook Que cuando van a estar en su ciudad Que ojalá nos pueden ver por allá Esperemos pronto estemos por allá para darles Es que, es que ha pasado que Vinieron muchos al homenaje a dos leyendas Fueron a XMW Y fueron a Chilanga más Sí Fueron fin de semana para la lucha libre Y así deberían de ser varios fines de semana Porque la lucha libre Se merece eso y muchísimo más Buenos fines de semana, la verdad Sí Ah, ¿tú conoces a Pentagón? Sí, lo conozco hace aproximadamente 5 o 6 años Siempre, no te voy a dejar mentir No me voy a dejar mentir Siempre ha sido una rivalidad Desde que lo conozco Un hombre anterior que él tenía Antes de entrar a la empresa Siempre ha sido una rivalidad muy fuerte Y creo que es hora de desquitarme con él, ¿no? Creo que ya es el momento de que él y yo Limemos las rencillas Pero bien arriba de un ring Hasta que yo le quite la máscara ¿Por qué máscara contra cabellera? Porque creo que la gente no se merece un campeonato Campeonato va a haber en una lucha antes No le queremos dar la misma pauta Campeonato, campeonato Yo le pedí al promotor Que sea máscara contra cabellera El promotor accedió Y pues que sea máscara contra cabellera Aparte se pone también el campeonato Hombre ¿Y tú conoces a Fenix? Sí, llegué a entrenar varias veces con él Y a luchar varias veces también con él Y cuando salió de la... Cuando entró a la empresa Pues ya le perdimos un poco la amistad Y ya no lo vi mucho Y cuando llegó pues ya vi que se convirtió en una súper estrella Y la neta lo admiro Porque es un chavo que empezó desde abajo Entrenaba con él El profesor Black Shadow Bueno, él fue su maestro Y lo conozco desde que empezó Desde que empezó y ahorita lo admiro Pero arriba del ring eso Yo sé, eso no importa Yo voy por lo mío Y lo mío es el campeonato Yo tengo mi... Yo tengo las ganas de ese campeonato Y pase lo que pase Yo voy a echarle ganas para llevármelo No, no me importa Si es... Si lo conozco o no lo conozco Eso arriba del ring no importa Que en los últimos años Nosotros hemos visto crecer mucho a luchadores independientes Y creo que ustedes dos son parte importante El crecimiento que hemos visto ahí Si, si Más que nada nos han dado muchas oportunidades a los independientes Y es muy bueno Bueno, para nosotros que somos como independientes Es buenísimo Que haya empresas como Chilangamás Que XMW Que se fijen en nosotros Y nos den la oportunidad de alternar por campeonatos Como lo es el del perro de ZMA Como alternar con gente de triple A Es como lo hace la arena fusión Hombre, pues enhorabuena Enhorabuena y muchas felicidades Y sabemos que son para retos grandes Un saludo de mi primo Tornado Que se lastimó su pierna y yo en Chilangamás Fue en su tobillo y dijo Ahí me mandas un saludo Y yo quiero preguntarle ¿Qué significan tus tatuajes? Este es un... Un colibrí acuarela No significa nada No significa nada ¿Te gustó? Me gustan mucho los colores No sé Y la vida continúa Por muchas cosas que me han pasado en mi vida Tanto de... Yo pensé que le ibas a... Y el de su mamá ¿Tu mamá? ¿Querió más, no? Y una... Pluma Yo pensé que le ibas a preguntar ¿Qué significa lo de XMW? Esto es padre Es un estilo muy fuerte Un estilo... Muy salido Oye, pero ya está el Necromocher Ya se lo tatuó Necromocher Tu ahí el tatuaje Este mismo así ¿Sabe qué significa? O... Sí, él dice mucho Verga Perdón ¿Tú tienes tatuaje? Lo bueno es que es padre No, no tengo ni uno No tengo ni uno Pero ya me estoy invitando a que me haga una Y dije vamos Que te lo invite El primero es gratis El lo paga yo lo llevo El primero es gratis ¿Ves? Tú... Tú paga que te llevo Ah, ahí te veo le tengo un coraje del raquete Este MW Oye, pero es una de tu playera Me iba a poner... Me iba a poner esta hoy Qué buena que no De hecho ahí la pe... Ya le han dicho las daban bien baratas ¿Tienes mandilón? Un poquito Un poquito pegándolo mucho Es que me dijo... Me dijo Dani Hay para que me representes con orgullo Y a ti sí te queda ahí Cada quien da... Sí Es lo que quisimos Da su personalidad en su playera, mira No, es lo que quisimos traer ¿Tú bien mandilón? ¿Tú bien mandilón? ¿Ese güey? No, pues... Mira tú eres un mandilón, yo soy... Bien vale Está ahí Está ahí Sería un buen equipo, ¿no? Sí... No sé ¿O no? No sé Bueno Ojalá algún día Nos ha tocado de pareja varias veces y sí Salen buenas luchas Vamos a ver Bueno, se los olvidó comentar Que va en la magnífica contra... Ludark En lucha del estilo de Rancho de Texas En la función XMW ¿Ya hay fecha? Además se tiene preparado Triple A contra XMW ¿Cuándo es esa? 3 de mayo, ¿no? 3 de mayo Viene Ludark contra Magnífica En la Rancho de Texas Y... Fénix contra... Fénix contra... Mr. Feo ¿El mismo lugar, será? Sí... No, no, es que no sé si la vaina Sea en la iglesia o en... Deportivo Bueno, pero ya hay fecha 3 de mayo En el Deportivo Oceanía Que está tan cerca de todo Que llegas tan fácil Al Deportivo Oceanía Deportivo Oceanía Gracias 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 Gracias